El presidente francés Emmanuel Macron propuso una gran alianza climática y económica entre China con Francia y el resto de países de la Unión Europea. Según el presidente Gallo, la alianza tendría como ejes fundamentales la lucha contra el cambio climático y el proyecto económico de Beijing, de las nuevas rutas de la seda. Macron realizó la propuesta durante su primera visita oficial a China como presidente, durante la cual aseveró que viajará al menos una vez al año al país asiático debido a la importancia que le concede. Para el presidente Gallo, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático obliga además a que Francia y China lideren juntas la lucha contra el calentamiento global. Notimex. Gracias.